12 familias que habitan cerca de las orillas del río Tocache temen perder sus viviendas. Las aguas del mencionado río se salieron de su caudal y crearon un brazo, el mismo que casi está a dos metros de sus casas. Los padres y madres de familia señalaron que no pudieron dormir toda la noche. El ruido ensordecedor de las piedras que bajaban por el río les hacía pensar que en cualquier momento podrían ser tapados completamente. Anoche ha sido fuerte. Sí, anoche ha sido fuerte, daba miedo, no dejaba dormir. Porque anoche yo levanté a las doce de la noche. Mis hijitos pensando que no ves el agua adentro por acá. Yo dije, ahorita viene el agua acá, ¿no? Mis hijitos me levanté, le dije, levanté y nos vamos a saltar al barranco. ¿Y ustedes a cuántos metros del barranco están? ¿A uno o dos metros? No, dos metros, no sé, dos metros, no vaya, pues dos metros. Pero antes era, ¿tenían? Sí, era más, sí, era más ancho. Ahora se viene desarrancando y con esto ya, ya. Con esto ya nosotros no tenemos al barranco. Claro, a ver, vámonos, vamos a bajar entonces por la pendiente por donde está bajando el personal de defensa civil. Los pobladores de este sector piensan que en cualquier momento se verán afectados porque no hay mucha diferencia del nivel de sus casas con el río. El lugar donde nos encontramos es Tocache Viejo. En este lugar hay preocupación de cerca de doce familias quienes en este momento se ven amenazados con la ruptura de una parte del río Tocache. Es decir, ha roto un brazo, como ellos dicen, como ellos denominan, a este sector que estamos viendo en el extremo a la orilla. A la orilla esta parte del río que estamos apreciando, a la orilla no había, por este lugar no era el pase del caudal. Y desde la noche de ayer ha empezado a producirse, según los vecinos, esta parte para que pase el agua por este sector ha abierto, pues, haciendo ruidos con las piedras, atemorizando a la población porque era tal el sonido del agua junto a las piedras que ha impedido que puedan tener tranquilidad toda la noche. Ellos están sumamente preocupados pidiendo al gobierno local que los atiendan, al menos tratando de poner un encauzamiento y evite alguna situación de desgracia porque ellos están en este sector pegados prácticamente a esta altura, como vemos, a esta altura y con esta situación ellos temen que esto se deslice y queden pues sus casas perjudicadas, afectadas. Personal de defensa civil llegó al lugar y constató que la defensa ribereña fue arrasada en 50 metros aproximadamente. En realidad sí es considerada porque, tú sabes, estamos en época de lluvia y como me explican los moradores de acá, que ha sido un pequeño nomás, ha abierto la defensa que estaba, estaba pequeñito más, ahora se ha aumentado más, anteriormente ha estado como 10 metros más, ahorita ya tiene 50 metros aquí ahí, que ha cortado la defensa. O sea, sí es razonable su preocupación de los moradores. Claro, porque a medida que va aumentando el caudal del río Tocache, eso va jalando más, se le va minando la defensa y le va a jalar más y va a abrir más. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que cree usted que la municipalidad debe hacer? Aquí es volver a encauzarle ahí, enrojar ahí, meterle piedras para que defienda y hacerle su curso de río por donde estaba corriente, para que ya no se venga contra el cerro y contra ellos. Claro, por supuesto, es lo que temen ellos, ¿no? Temen que venga derrumbes de la zona donde ellos viven. Claro, eso es lo que temen. Finalmente se constató que la defensa ribereña ya casi no existe, toda fue llevada por las aguas que aumentaron su caudal. Para que de pronto, desde el gobierno regional, intervenga y vea que no solamente las emergencias están dándose en el Bajo Guayaga, sino también aquí, en Tocache. Aquí está. Ya los vecinos ahí están, todos ellos preocupados. Como es lo que en años anteriores ha habido esa defensa, la que vemos ahí al fondo, la que estamos señalando en este momento, esa era la defensa. Y esa defensa conectaba con esta otra que estamos viendo, ahí. Pero ya se ha roto, según lo que han informado a Francisco Ortiz, es que esta parte que estamos viendo estaba solo 10 metros, pero hoy ya hay una abertura de 50 metros aproximadamente. Y que con la fuerza del río esto va a seguir minando y va a seguir trayendo más piedra. Eso es lo que ocurría anoche. Anoche ocurría que de esa defensa que estamos viendo, de esos dos extremos, era que arrastraba el caudal de los ríos, arrastraba con fuerza las piedras y hacía pues que los moradores no tengan tranquilidad ni tampoco una noche reparadora.